Megamedia presenta Megamedia Televisión Un espacio para analizar y profundizar la noticia Hola, mi nombre es Salín Ruz y le doy la bienvenida a una emisión más de Megamedia Televisión Me acompaña como cada emisión Hernán Cazares Cámara Hola, es un gusto estar una vez más con ustedes en Megamedia Televisión El segmento para Internet de Central 9 El equipo especial de investigación periodística de Diario de Yucatán En los próximos días se cumplirán nueve meses de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en Yucatán Un sistema que deberá estar en pleno funcionamiento en 2013 Muchos se preguntan cuáles son los avances y pendientes El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado Marcos Celes Quintal Nos ofrece en la siguiente entrevista las respuestas Vamos a verla El 15 de noviembre de 2011 se abrió una nueva etapa en Yucatán Al entrar en vigor el nuevo sistema de justicia penal y acusatorio Este sistema representó un cambio radical en la impartición de justicia E implicó una serie de modificaciones no solo en la estructura jurídica sino también física Con instalaciones diferentes a las que habitualmente se conocían en el ámbito judicial A nueve meses de la entrada en vigor de ese sistema El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Congreso de la Judicatura del Estado Doctor en Derecho Marco Alejandro Celes Quintal Nos habla de los avances y los pendientes Se ha contemplado por parte de todos los intervinientes en todo este proceso Todas las instituciones que conforman todo el sistema de justicia penal Que fuera la implementación en tres etapas La primera etapa inició como te comentaba el 15 de noviembre Y que abarcó 36 municipios de la zona oriente del estado Y toda la zona poniente de Yucatán Ahora en septiembre vamos a empezar con la segunda etapa Vamos a iniciar con 46 municipios que abarcan la zona sur de Yucatán Todo el cono sur de nuestra entidad Y toda la parte, bueno una buena parte del centro de Yucatán La zona sur va a tener como sede su juzgado en Tecach Y la zona centro va a tener su sede en Canacín Y la tercera parte que es la definitiva Donde ya abarca toda la geografía de nuestro estado Entra ya Mérida y algunos otros municipios que faltan del centro de Yucatán Incluyendo Mérida que abarca el 70% de la actividad jurisdiccional penal De acuerdo con el presidente del Tribunal Superior Las tres etapas del nuevo sistema Ya deberán estar plenamente aterrizadas en septiembre de 2013 Aunque se trata de un proceso que se consolidará por completo a mediano y largo plazo Yo calculo que realmente como vislumbramos la justicia en Yucatán Y como la queremos aterrizar Se llevará cuando menos un paso de 10 años Aunque en septiembre de 2013 Con seguridad ya tendremos cubierto toda la entidad Y estarán funcionando los judiciales en todo Yucatán El doctor Marco Celis Quien asumió la presidencia del Tribunal Superior en diciembre de 2010 Subraya que hay bondades del nuevo sistema que el ciudadano puede palpar Las divide en dos grupos En calidad y en rapidez de los juicios Cuando hablamos de calidad Hablamos que hay mejores condiciones para un buen juicio Para un proceso justo Para todos los que intervienen en el proceso penal Empezando por el imputado Es decir, la persona que es acusada de cometer un delito Con el principio de contradicción Es decir, con ese equilibrio que se ve entre las partes Y el derecho a una defensa técnica Tiene mejores condiciones para defenderse ¿Sí? Todo proceso penal Como tú bien sabes Es el Ministerio Público Es el Estado el que acusa y el que persigue el delito Entonces es un inmenso poder contra el ciudadano Y en ese caso el Poder Judicial Los jueces son los que moderan ese poder Y para ello tienen derecho a una defensa Además hay un principio que se llama Principio de adecuada defensa En el que si el mismo juez detecta Que no está cumpliendo con su papel De defender profesionalmente a su cliente Inclusive puede retirar al abogado Aun cuando sea un abogado particular Y ponerle a un defensor Que cumpla verdaderamente sus funciones Un aspecto innovador del sistema Son las salas de oralidad Donde, de acuerdo con las explicaciones Del magistrado presidente Son espacios donde todo está dispuesto Para que en la misma audiencia Estén presentes la Fiscalía, la Defensa Y los jueces, lo mismo que el público Así funciona Es un poquito como lo vemos en las películas En las series de televisión Donde está el juez, está el fiscal Está la defensa, está el público Así funciona Es muy parecido a lo que vemos en la televisión O en el cine Con excepción del jurado Que aquí en vez de jurado Tenemos un tribunal de juicio oral Que se conforma por tres jueces Que son quienes reciben todas las pruebas A través del interrogatorio de los testigos Y su contrainterrogatorio Y toman la decisión final De manera colegiada No todo ha sido fácil Con el nuevo sistema Y, además de los pendientes En el camino hay una serie de retos Que el propio entrevistado Se encarga de señalar Hacia la justicia Vienen nuevos retos Y nuevas exigencias Unos estándares altísimos En calidad de justicia Y por eso yo te comento En primer lugar La investigación Tenemos que trabajar muy fuerte Para que la investigación Sea cada vez más científica Como te decía hace un rato La información que se da en el juicio A través del interrogatorio De los testigos, etcétera Solamente puede ser complementada Con la prueba científica Es decir Periciales Documentos científicos, etcétera Y eso En nuestro estado Todavía está en un proceso De mejora Esta investigación científica Habla muchas veces más Que lo que dicen Los propios testigos Como una huella dactilar Una huella de Una estudia de ADN, etcétera En la colilla del cigarro Por ejemplo Que queda ahí La huella del zapato, etcétera Que eso Pues es una etapa En la que nosotros Estamos todavía Superándonos Pero bueno Eso será el futuro Del juicio oral Porque la información Es muy escasa Entonces Una de las condiciones Para que el sistema Funcione Es que se dé la prueba científica Y pasando al campo político El magistrado Celis Quintal Fue compañero de estudios Del gobernador electo Rolando Zapata Bello En la preparatoria Y en la facultad De derecho De la UAD Con ese antecedente Le preguntamos Cómo será la relación De los poderes Ejecutivo y judicial En el próximo sexenio Su respuesta es El gobernador electo Rolando Zapata Fue compañero De la generación En la prepa En la misma carrera De derecho Él es abogado Es profesional de derecho Y a mí me parece Que es un área De oportunidad Para el poder judicial Para poder coordinarnos Con el otro poder Y poder continuar Impulsar Darle un nuevo impulso A este proceso De transformación procesal Para el poder judicial Respecto de Esa amistad Que existe Con el gobernador electo Más que afectar Su independencia Me parece Que es una oportunidad De buena coordinación Con el poder Y a mí me parece Que Rolando Zapata Es un hombre De leyes Es un hombre Abogado profesional De derecho Inclusive Maestro En derecho Procesal Constitucional Y por supuesto Conoce perfectamente Cómo funciona Y cuáles son los roles De cada uno De los poderes Y me parece Que él va a ser Igual de respetuoso Que como ha sido Hasta ahora Y me parece Que más que Poner en riesgo La independencia Del poder judicial Genera un área De oportunidad De coordinación Entre poderes Para poder hacer Cosas en beneficio De los justiciables De los yucatecos